El área de conservación La Amistad Pacífico continúa trabajando en una serie de acciones para convertir el Parque Nacional Chiripó en un área de protección segura. Recordemos que lamentablemente tras un hecho que se dio en este sector, en esta área protegida donde lamentablemente una persona perdió la vida, pues se han venido implementando una serie de acciones. Una de estas nuevas, que prácticamente ya estamos a escasos días de que se comience a implementar y que será exigido, será el uso de silbatos por parte de todos los turistas que visiten la cima más alta del país. En esta información le damos los detalles. Lo que sí ya es cierto es que estamos publicando en este momento el Reglamento de Uso Público de Chiripó es lo más novedoso, es la primicia, sale publicado, o salió en esta semana o sale publicado porque ya hicimos toda la gestión y dentro de las cosas novedosas es que una vez que se publique y lo publicitemos, ya la gente obligatoriamente para ir a Chiripó va a tener que utilizar un silbato. Ese silbato hemos indicado, ya hicimos un estudio y que efectivamente le está generando además de seguridad a las personas, es una medida súper óptima, ya probada, de que una persona extraviada o en situación de auxilio o emergencia podría sonar su silbato mientras tenga las fuerzas adecuadas y que ese silbato podremos escucharlo a cientos de metros, inclusive más, y podría reducir el rango de búsqueda en un eventual accidente o un eventual extravido dentro del Parque Nacional. Meses atrás se llevó a cabo un plan piloto donde se entregaron unos 100 silbatos a los visitantes. Ahora su uso será obligatorio para todos los turistas quienes visiten el parque. También se coordina con organizaciones de la zona para que los vendan y así el visitante no tenga problemas. Todo esto es parte de la actualización del reglamento público para visitar el Chiripó, que se espera salga pronto publicado en la Gaceta. Se hizo un plan piloto, la gente lo vio como se les regaló el pito, porque con el tema de COVID creo que estaban con más de 100 o 150 pitos que se donaron. Es un silbato que lo que estamos promoviendo es que tanto el concesionario como los comercios locales, que tengan un tipo de características, hay silbatos muy caros, profesionales, pero al menos es un silbato que genere un decibel que permita escucharlo, y no son tan caros, nosotros vimos la prueba, es un silbatito plástico, ni siquiera es metálico, del que hicimos la prueba es algo que se adapta muy bien. Eso es algo que ya viene y que nos está dando mucho orgullo, porque son cosas que salió a partir de una situación muy difícil, una lamentable situación que tuvimos en el Parque Nacional de Chiripó, y que a partir de ahí salen ideas generadoras que pueden al final del cabo permitirnos mejorar. Esto es parte del plan que se viene trabajando en un Chiripó seguro, con el fin de que la población no se pierda de los senderos, y si por alguna razón pasa algo, puede hacer sonar el silbato. Mejorar la calidad de la estadía de nuestros turistas, que es la razón de ser, pero principalmente la seguridad del turista, el turista que entra al Parque Nacional de Chiripó tiene que sentirse seguro, o sea es un parque seguro, el tema es que también tenemos que seguir normas y reglas, por ningún motivo tenemos que salirnos de los senderos, aún cuando se venga una nubosidad que no nos permite ver, tenemos que mantenernos en el sendero, mucha gente digamos por seguir un ave o por tomar una fotografía, pierde el contexto y se salió del sendero, y esos son temas que podrían eventualmente generar un riesgo, una peligrosidad, pero eso es lo que queremos, queremos siempre un parque seguro para nuestros visitantes, y queremos seguir siendo digamos pioneros en muchas cosas. Y es que la publicación de este reglamento también va a determinar puntos importantes de qué es lo que se puede y qué no hacer dentro del Parque Nacional Chiripó. Prácticamente lo que hicimos fue la actualización, incluyéndole ese tema, agregarlo y ya publicarlo, pero es toda la normativa, un reglamento de uso público es prácticamente digamos el qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un parque nacional, desde que no se pueden hacer fogatas, desde que no se puede cocinar, desde que yo puedo visitar únicamente los senderos que están establecidos para ello, aún cuando sé que existan otros senderos para investigación científica o contra protección, el turista no los puede desarrollar, el tipo digamos de visita en horarios, por ejemplo que yo sé que puedo visitar el Parque Nacional Chiripó a partir de las 2, 3 o 4 de la mañana y no así que yo pueda salir a la medianoche, o sea, lo que nos está dando mucho es las reglas del juego, y que el turista tenga claro y por eso es que se publica en la Gaceta, para que cada uno de nuestros visitantes diga, no, yo no sabía que eso era así, sino que más bien se publicita específicamente en el diario oficial de la Gaceta, verdad, para que todos tengamos acceso y derecho. Así que la utilización del silbato será una medida sumamente importante que tendrán que tener muy en cuenta todos los visitantes a esta área protegida.